A la huella, a la huella, vamos sin cesar, abrace la piella, vuélvase a cerrar, vámonos a la huella, dense las manos, como se da la pluma, los escríbanos. Vámonos a la huella, dense las manos, quiero pasar el río al otro lado, ¡Vámonos a la huella, la huella, huella divina! No hay más mejor huella, que la argentina, vámonos a la huella, quiero caerme, en brazos de mi dueña, va a no perderme. Vámonos a la huella, así con ansias, vida mía no pierdo las esperanzas. ¡Vámonos a la huella, la huella, la huella, la huella, la huella!